Ahora que hemos visto el trasfondo del Evangelio de Marcos, veamos su estructura y contenido. En un panorama general, el Evangelio de Marcos se divide en cinco secciones principales. Primero, Marcos empieza su Evangelio con un breve anuncio de Jesús como el Mesías, en el capítulo 1, versículos 1 al 13. Segundo, el poder del Mesías en el capítulo 1, versículo 14 al capítulo 8, versículo 26. Tercero, presenta una pequeña pieza clave con la afirmación de los apóstoles acerca del Mesías, en el capítulo 8, versículos 27 al 30. Cuarto, esta sección de narrativas que tiene que ver con el sufrimiento del Mesías, en el capítulo 8, versículo 31, al capítulo 15, versículo 47. Y quinto, una conclusión que registra la victoria del Mesías, en el capítulo 16, versículos 1 al 8. Veamos cada una de estas porciones en Marcos, comenzando con el anuncio del Mesías. Escuchemos cómo abre el Evangelio en Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Cuando Marcos se refiere a Jesús como Cristo, él usó la traducción griega de la palabra hebrea, Mesías. Igualmente, el término Hijo de Dios fue otra indicación de que Jesús era el Mesías de Dios. En el Antiguo Testamento, y en la teología judía contemporánea, el Mesías iba a ser descendiente del rey David, quien iba a restaurar el trono real a Israel y convertir la nación en el reino de Dios en la tierra. Esta declaración inicial, es seguida por un breve registro del bautismo de Jesús, por Juan el Bautista, en Marcos capítulo 1, versículos 2 al 11. Al final del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, y la voz de Dios el Padre, se escuchó del cielo, anunciando que Jesús era su Hijo amado. De esta manera, el Espíritu y el Padre confirmaron que Jesús era verdaderamente el deseado y esperado Mesías. Es muy interesante imaginar qué pensaban los judíos en el tiempo de Jesús de la venida del Mesías. Había diversas creencias. Tenemos algunos documentos de los rollos del Mar Muerto que muestran cómo algunos creían en la venida de dos Mesías. Un Mesías sacerdotal y un Mesías rey. Pero la expectativa general era que el Mesías sería un hijo de David y que traería paz política, que expulsaría a los romanos. Creo que la institución religiosa creía que el rey no vendría si Israel obedecía la ley. Ellos vieron a Jesús como una amenaza en ese sentido, porque Jesús parecía que no estaba avanzando hacia la obediencia de la ley, sino en transgresión hacia ella. Por lo menos, así lo veían ellos. Así que él no tenía la estructura política que esperaban, y en términos de la ley, tampoco hizo lo esperado. Así que estaban escandalizados por él. Por cierto, creo que después de todo, vieron a Jesús en términos de Deuteronomio 13, una persona que hizo señales, prodigios y milagros, pero era un falso profeta y por lo tanto debía ser condenado a muerte. Pero Jesús no era el tipo de Mesías que muchas personas esperaban. En general, los judíos del primer siglo pensaron que el Mesías iba a marchar hacia Israel y tomar el gobierno. Pero en Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13, aprendemos que inmediatamente después del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo lo envió al desierto para ser tentado por Satanás. Él triunfaría, pero de acuerdo con el plan de Dios. Su camino a la victoria sería un largo camino de problema. Siguiendo el anuncio de Jesús como el Mesías, Marcos describió el poder del Mesías en Marcos capítulo 1, versículo 14 al capítulo 8, versículo 26. En esta sección de la narrativa, Jesús comenzó a demostrar su poder y su autoridad como el Mesías. Muchas multitudes se acercaron a ver y a beneficiarse de su ministerio. Pero ellos no reconocieron que el poder de Jesús comprobaba que él era el Cristo. De hecho, en ninguna parte de toda esta sección, nadie se refirió a él como el Cristo. Incluso Jesús se mantuvo en silencio sobre su propia identidad. Y él animó a otros a quedarse callados también. Por supuesto, los primeros lectores en la audiencia romana de Marcos eran cristianos, por lo que ya sabían que Jesús era el Mesías. Pero la estrategia de Marcos en esta porción de la narrativa, les permitió sentir la atención de las multitudes cerca de Jesús. Quienes se habrían preguntado quién realmente era este hombre de poder y qué había venido a hacer. Desafortunadamente, algunos académicos críticos a menudo han tomado el silencio de Jesús como una indicación de que Jesús no estaba consciente de su rol mesiánico durante el principio de su ministerio. Pero como vemos en Marcos capítulo 1, versículo 11, Dios mismo anunció el rol de Jesús como Mesías en su bautismo. A la luz de esto, es mejor entender el silencio de Jesús como estratégico. Jesús tenía una meta particular que cumplir y él sabía que entre más gente se acercaba a él, más difícil se haría esta meta. La narrativa de Marcos que describe el poder del Mesías puede ser dividida en cuatro partes. Primero, Marcos proveyó una introducción que estableció el estilo de toda la narrativa. Segundo, él se enfocó en el ministerio de Jesús, localizado cerca de la ciudad de Capernaum. Tercero, él explicó que el ministerio de Jesús se expandía al resto de la región de Galilea. Y cuarto, él reportó que Jesús se mudó más allá de Galilea, en áreas predominantemente gentiles. Veremos cada una de estas secciones, comenzando con la introducción en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Escuchemos la forma en que Marcos resumió la enseñanza de Jesús, en Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Marcos indicó que el propósito central de Jesús en Galilea era predicar el Evangelio, o las buenas nuevas que el reino de Dios estaba cerca, y que sus bendiciones se ofrecían a todos aquellos que se arrepienten y creen. A través de su crónica sobre el poder del Mesías, Marcos se enfoca en el ministerio de Jesús en los alrededores de la región de Galilea, comenzando cerca de la ciudad de Capernaum y extendiéndose desde allí. Al comparar el registro de Marcos con los otros evangelios, parece que Marcos omitió las veces en que Jesús enseñó en otros lugares. Estas omisiones indican que la meta de Marcos era reportar las actividades y estrategias de Jesús en la región de Galilea, en vez de proveer un reporte detallado de todos sus viajes. Después de la introducción, Marcos describe el ministerio de Jesús cerca de la ciudad de Capernaum, en la región de Galilea, en Marcos capítulo 1, versículo 16 al capítulo 3, versículo 6. Marcos comenzó reportando que Jesús llamó a sus primeros discípulos en Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. En esta sección, vemos que una de las formas en que la gente responde a Jesús fue con una obediencia radical. Jesús les pide que los sigan y ellos dejan lo que están haciendo y se convierten en sus discípulos. Después, Jesús proclamó el evangelio al predicar y hacer milagros en Capernaum, en Marcos capítulo 1, versículos 21 al 34. Durante este tiempo, la fama de Jesús se empezó a dispersar por Galilea, de la misma forma que se dispersó durante todo su ministerio. Por causa de su creciente fama, las multitudes comenzaron a reunirse cerca de Jesús, a menudo estorbando su habilidad de proclamar y demostrar el evangelio. Así que, él empezó a instruir a otros para que no lo proclamaran como el Mesías. Después, Jesús salió de Capernaum y comenzó a enseñar y a hacer milagros en aldeas vecinas, como vemos en Marcos capítulo 1, versículos 35 al 45. Jesús se fue a aldeas vecinas para predicar su evangelio por medio de sus enseñanzas y milagros, pero también lo hizo para escapar de las multitudes en Capernaum, que evitaban que enseñara libremente. Como había hecho antes, él animó a aquellos con quienes se encontraba a no dar reportes sobre él. Después de eso, Marcos reportó que Jesús regresó a Capernaum, donde estuvo en desacuerdo con los líderes judíos, como leemos en Marcos capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3, versículo 6. Esta parte del evangelio de Marcos habla sobre la autoridad de Jesús para perdonar pecados, su justificación para su ministerio a los pecadores y sus enseñanzas acerca del día de reposo. Pero también introduce otra consecuencia de su creciente fama. Los oponentes de Jesús empezaron a crecer en número y a oponérsele más fuertemente. De hecho, la sección termina prediciendo la muerte de Jesús. En Marcos capítulo 3, versículo 6, Marcos reporta que los oponentes de Jesús estaban tan enojados que muchos comenzaron a planear matarlo. Jesús no era aceptado por sus enseñanzas ni por sus milagros. Cuando leemos el Nuevo Testamento pensamos, ¿por qué la gente no aceptaba a Jesús? ¿Por qué no vieron su poder? ¿Por qué no escucharon sus enseñanzas? Pero la enseñanza de Cristo, por varias cosas, causaron que fuera rechazado. Una fue que su contenido no era lo que ellos querían. Esperaban un reino en esta tierra. Él hablaba de un reino que vendría al corazón y transformaría la vida de las personas, el reino de Dios en los corazones de las personas. Fue también porque sus enseñanzas impactaban los corazones. Y por supuesto, sus milagros eran muy odiados, porque los enemigos de Cristo, quienes no estaban de acuerdo con sus enseñanzas, sabían que sus milagros, de alguna forma, comprobaban lo que él decía. Así que el corazón caído, naturalmente, no acepta fácilmente la enseñanza de Dios, y el ministerio de Cristo es el mismo ejemplo de eso, porque aquí está Dios entre los hombres y, aun así, los hombres lo rechazan. A menudo venimos a Dios con nuestras agendas. Tenemos expectativas de cómo debe ser Él y cómo debe trabajar. Y cuando no cumplen nuestras expectativas, a menudo no tenemos mucha tolerancia. Así, la gente odia a Jesús cuando Él viene predicando un reino que no llena el ideal de su reino. Él viene como un Mesías que no llena sus expectativas preconcebidas de cómo debe ser un Mesías. Así que Él perturba sus expectativas. Y no nos gusta eso. A veces Jesús era odiado porque Él vino con un plan muy diferente al plan que los líderes religiosos tenían. Vino predicando un reino que iba a remover el tipo de poder, importancia, autoridad y prestigio que tenían en sus papeles religiosos y no querían nada que ver con eso. Cada vez que venimos a Dios con nuestra agenda, estamos poniéndonos en oposición a Dios en vez de venir a Él, con corazones humildes, enseñables, confiados en cualquier cosa que Él traiga a nuestro camino. Ahora que hemos estudiado el trabajo de Jesús cerca de Capernaum, veamos cómo Él expandió su ministerio por la región de Galilea, en Marcos capítulo 3, versículo 7, al capítulo 6, versículo 13. En esta etapa, Jesús predicaba y demostraba la cercanía del reino de Dios en áreas nuevas, moviéndose más allá de Capernaum al resto de las regiones cercanas. Al predicar el arrepentimiento y el perdón en estos lugares, Él continuaba atrayendo multitudes, y esto inspiraba aún más oposición. Esta sección comienza con la retirada de Jesús de las multitudes, en Marcos capítulo 3, versículos 7 al 12. Este párrafo marca la pauta para toda la sección, al enfatizar que la fama de Jesús se estaba dispersando por todos lados, aún con los intentos de minimizarla. Y las multitudes que se reunían cerca de Él, le hacían difícil la tarea de enseñar. Esta dificultad parece ser una razón por la cual Jesús extendió su ministerio a otras áreas de Galilea. La próxima sección de esta narrativa reporta cuando Jesús nombra a doce de sus seguidores para ser discípulos especiales, como leemos en Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19. Jesús escogió a estos doce discípulos para que le ayudaran a predicar el Evangelio y para hacer milagros. Pero Marcos también les recordó a sus lectores que uno de estos discípulos eventualmente traicionaría a Jesús. La oposición a Jesús no solamente vendría por medio de sus enemigos, sino inclusive de sus seguidores más cercanos. Después de esto, Marcos reportó la oposición que Jesús enfrentó de los maestros de la ley y de su propia familia, como vemos en Marcos capítulo 3, versículos 20 al 35. Esta narrativa demuestra cómo Jesús proclamó el Evangelio del reino con un poder milagroso y recibió oposición de todos lados. En vez de recibirle como el Mesías, los maestros de la ley creyeron que él estaba poseído por el diablo y su propia familia creyó que había perdido la cabeza. Después, Jesús proclamó el Evangelio por medio de parábolas acerca del reino de Dios en Marcos capítulo 4, versículos 1 al 34. Jesús comúnmente enseñó en parábolas cuando estaba rodeado de no creyentes. Él hizo esto para revelar el reino de Dios a quienes creían y esconderlo de los que no creían. Como dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12. Tristemente, a veces las parábolas de Jesús confundieron a sus discípulos. Pero cuando esto sucedió, Jesús explicó el significado en privado para asegurarse que habían entendido. El punto principal de las parábolas de esta sección de la narrativa de Marcos es que Dios traería la plenitud de su reino después de un largo proceso de crecimiento lento a través de la difusión del Evangelio. Jesús estaba trayendo el reino de Dios a la tierra, pero él lo estaba haciendo de una forma prolongada que exigía que sus seguidores enfrentaran sufrimientos y oposición, tal y como él lo había hecho. El relato de Marcos de las parábolas de Jesús es seguido por varias muestras de poder en Marcos capítulo 4, versículos 35 al capítulo 5, versículo 43. Aquí, Marcos reportó que Jesús controló el clima, expulsó demonios, sanó enfermedades y resucitó muertos. En cada una de estas historias, la gente estaba aterrada frente al peligro. Pero después del rescate milagroso de Jesús, su terror incrementó porque ellos no entendían quién realmente era este hombre de poder. Los discípulos, seguidores de Jesús, expresaron su temor en el Evangelio cuando ven a Jesús hacer cosas dramáticas, cuando hace milagros increíbles. Expresaron su temor cuando Dios está trabajando. Por ejemplo, en Marcos capítulo 4, los discípulos están en medio de una gran tempestad en el mar. Las olas están entrando a la barca y están a punto de naufragar y Jesús está dormido. Lo despiertan, aparentemente con la esperanza de que les ayudaría a rescatar la embarcación. Le dicen, Maestro, ¿no ves que nos ahogamos? Jesús se levanta y les dice al viento y a las olas que se tranquilicen. Así estuvieron a salvo. Y habían tenido mucho miedo a la tempestad. Pero ahora Marcos nos dice que ellos tuvieron gran temor. Entonces, ¿de qué tenían temor? Ya no hay tormenta. Las aguas están calmadas. Tienen miedo porque saben que la única persona que puede calmar los vientos y las olas es la persona que creó los vientos y las olas, el propio Dios. Y se dan cuenta que están en la barca con el mismo Dios quien acaba de calmar el viento y las olas. Eso les crea temor. Porque pienso que todavía no saben el tipo de Dios que es. Ellos fueron sorprendidos y no conocían el carácter de Jesús. Siguiendo estas demostraciones de poder, Marcos escribió acerca de la oposición que Jesús enfrentó en su pueblo natal de Nazaret, en Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6. Esta narrativa reenfatiza que muchas personas se opusieron fuertemente a Jesús en esta etapa de su ministerio. Aún cuando el evangelio se diseminaba con poder y las multitudes seguían creciendo, la gente de su pueblo natal lo rechazaban a él y a su evangelio. Finalmente, el registro del ministerio de Jesús en la región de Galilea concluye con el envío de los doce discípulos en Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Jesús envió a sus doce discípulos a predicar el evangelio del reino y a hacer milagros por toda la tierra de Palestina. Pero Jesús también puso muy claro que cuando sus discípulos fueran a extender el evangelio de fe y arrepentimiento, respondería de la misma forma que le respondieron a él. Algunos lo aceptarían y otros lo rechazarían. Jesús consistentemente enseñó que el reino de Dios continúa creciendo a pesar de la oposición. Después de reportar el ministerio de Jesús cerca de la ciudad de Capernaum y la región de Galilea, Marcos pone su atención en el poder del Mesías en el ministerio de Jesús más allá de Galilea, en Marcos capítulo 6, versículo 14, al capítulo 8, versículo 26. Al registrar la obra de Jesús más allá de la región de Galilea, Marcos continuó enfatizando algunos de los temas que ya hemos visto. Él reportó la poderosa propagación de la proclamación del reino y la reacción de las multitudes entusiastas y el número creciente de opositores de Jesús. Pero Marcos también empezó a enfocarse en los discípulos de nuevas formas. Él enfatizó las formas en que Jesús los entrenó para los días difíciles que estaban por venir y llamó la atención a las formas en que regularmente sus enseñanzas eran malinterpretadas y fracasaban en su compromiso con Él. El reporte de Marcos del ministerio de Jesús más allá de Galilea comienza con un énfasis a la fama creciente de Jesús en Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29. En el pasado, cuando Jesús limitó su ministerio alrededor de Capernaum, su fama se extendió por toda la región de Galilea. Su fama lo precede. Cuando Jesús se quedó en las afueras de Galilea, su fama era ya conocida por toda Palestina, que inclusive alcanzó al rey Herodes. Marcos también aprovechó esta oportunidad para abordar una pregunta acerca de la identidad de Jesús. Específicamente, Marcos explicó que Jesús no podía ser Juan el Bautista, ya que el rey Herodes lo había asesinado. Después, Marcos reportó varios milagros en Marcos capítulo 6, versículos 30 al 56. Esta sección comienza con el intento de Jesús de alejarse de las multitudes. Pero después, Él describe varios actos de poder que demuestran por qué las multitudes estaban allí. Jesús demostró su poder al alimentar multitudes de 5,000 y 4,000 personas, al caminar sobre el agua en el mar de Galilea, y al sanar los ciegos y los sordos. Sus milagros demostraron un innegable control sobre toda la creación. Y por causa de estos poderosos milagros, las multitudes lo seguían dondequiera que fuese. Algunas veces, hasta lo persiguieron. Siguiendo los milagros de Jesús, Marcos informó la oposición continua de los fariseos, en Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23. Jesús y los fariseos discreparon acerca de cómo observar la ley del Antiguo Testamento, el valor de las tradiciones, y la naturaleza de la santidad. Y como resultado, la tensión incrementó entre Jesús y los partidos judíos influyentes. Por último, Marcos reportó otro grupo de milagros en Marcos capítulo 7, versículo 24 al capítulo 8, versículo 26. Esta sección comienza y finaliza con declaraciones acerca de Jesús tratando de evitar y prevenir multitudes. Y en medio de estas declaraciones, reporta que Jesús hizo muchos milagros entre judíos y gentiles. Inclusive, registra que algunos gentiles tuvieron fe en Él. En medio de esta lista de milagros, Marcos puso especial atención a las equivocaciones de los discípulos de Jesús. Al principio de su ministerio, los discípulos se habían equivocado al entender la parábola del Sembrador, como vemos en Marcos capítulo 4, versículo 13. Y hasta este punto, ellos todavía no entendían algunas de sus enseñanzas. Así que Jesús los confrontó directamente. Escuchemos lo que Marcos escribió en Marcos capítulo 8, versículos 14 al 17. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó, diciendo, Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes. Jesús estaba hablando acerca de la corrupción espiritual, pero sus discípulos pensaron que Él hablaba del pan para comer. En las crónicas de Marcos sobre el poder de Jesús como el Mesías, los milagros de Jesús y sus enseñanzas confirmaron que Él era el Cristo. Así que, ¿por qué tantos se opusieron a Él? ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué aún sus discípulos tuvieron problemas entendiéndolo y siguiéndolo? Fue mayormente porque Jesús no era el tipo de Mesías que la gente anticipó. En vez de levantarse en supremacía política, como ellos habían esperado, Él usaba su poder para predicar el Evangelio y atender a las necesidades de los demás. La evidencia del primer siglo sugiere que los judíos buscaban un Mesías político y militar que establecería el reino de Dios, el que expulsaría y vencería a los romanos y establecería el reino de Dios en Jerusalén como el centro. Así que era muy nacionalista en ese sentido. Jesús no mostró indicios de que iba a cumplir con ese sentido nacionalista. En lugar de eso, tuvo una visión más amplia. No se trataba de los romanos. Era acerca de la creación misma. La creación estaba en una etapa de caída y Jesús vino a revertirla, a establecer una vez más el reino de Dios en la tierra. Y ese reino significaba la victoria sobre el pecado, la derrota de Satanás, de la muerte. Jesús estaba buscando algo más grande que una simple victoria política o una simple victoria militar. Los judíos han esperado entre 500 o 600 años a alguien que restaure el reino de Israel. No han tenido rey ni independencia. Hay muchísima tensión en Palestina del primer siglo. Cuando Jesús llega proclamando el reino y diciendo que es el Mesías, están muy interesados en escucharlo. ¿Qué esperaban? Esperaban a alguien que restaurara el templo. ¿Existían dudas de si el templo era el que Dios deseaba? Pues lo reconstruyó el rey pagano Herodes. Anhelaban que Dios redimiera a Israel, que cumpliera las promesas del Antiguo Testamento. ¿Dónde Dios va a cumplir sus promesas? Eso era lo que esperaban específicamente. Probablemente, lo que querían decir era, aquí estamos bajo la ocupación romana, seguramente si Dios va a cumplir sus promesas, se va a deshacer de los romanos. Probablemente, lo que esperaban era independencia política. Lo que tenemos en el Nuevo Testamento, Jesús dice que Él es el Mesías, que va a restaurar el templo. En realidad, Él será el templo verdadero y también Él será el que traiga el reino. Pero no será un reino judío políticamente independiente. Será la nueva de que Jesucristo, el Rey, es el Señor sobre todo el mundo. Es un poco diferente de lo que esperaban, pero es un cumplimiento más profundo del prometido. Los primeros lectores de Marcos probablemente experimentaron la misma tensión que los doce discípulos sintieron sobre el tipo de Mesías que Jesús era. La iglesia romana fue plantada en un tiempo cuando el cristianismo era bien recibido. Y como la mayor parte de la iglesia primitiva, ellos habían probablemente esperado que Jesús regresaría relativamente pronto para consumar su reino en la tierra. Pero en vez de eso, los siguientes años trajeron un horrible sufrimiento y persecución bajo el dominio de Nerón. Así que, Marcos aclaró que Jesús siempre sería el Mesías poderoso, aunque no siempre hace las cosas que sus seguidores esperan que haga, y porque Él es el poderoso Mesías, los creyentes pueden confiar que cuando llegue el tiempo adecuado, Él consumará su reino tal y como lo prometió. Pero por mientras, Él sigue siendo Señor, y nos puede sostener en medio de cualquier problema que tengamos. Gracias por ver el video.